Música Uno puede perdonar pero no olvidar Si, puede perdonar uno pero menos olvidar Porque a mi me dicen Y vos que te contan de eso si ya paso A ustedes se les olvida que se les muere un familiar Que sea la muerte de Dios ¿Verdad que no se olvida porque lo recuerda?